¿Cómo están? Espero que estén pasando un día fantástico. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver líneas, los tipos de líneas. Vamos a utilizar una hoja común, puede ser una hoja 4 como la que yo tengo acá, puede ser papel sulfito, ese papel gris que sirve para empaquetar, la hoja que ustedes tengan, un buen lápiz, preferible los lápiz blandos, este que tengo yo es un 7B, son lápices para dibujo, pueden ser 6B, 8B, yo acá tengo un 7B. ¿Cuáles son los ejercicios que vamos a hacer? Bien, entonces, decíamos que teníamos las líneas curvas, líneas quebradas, a estas las podemos complementar, curvas con quebradas, tenemos líneas cruzadas, líneas que nos van a dar formas cerradas, y líneas que nos van a dar formas abiertas. También, y la que a mí más me gusta, personalmente, es la línea modulada, esa que se hace gruesa, finita, se vuelve a engrosar, poniendo el lápiz de costado, va tomando todas las formas, fíjense en, cómo se va modulando. También podemos nosotros expresar sentimientos con la línea, podemos expresar quietud, o podemos expresar caos, si, con la línea. Pero en esta oportunidad, lo que yo quiero, es que hagamos el siguiente ejercicio. Esto es para mantener blanda la mano, y vamos a comenzar haciendo varias líneas verticales, una al lado de la otra. Es un ejercicio bastante importante para mantener la mano blanda, luego podemos hacer líneas cruzadas, fíjense en, pueden ser cortas, o más largas. Bien, esta tarea, se la dejo por hoy, y mañana vamos a ver un poquito más de lo que son las líneas como medio de expresión.